¡Hey! Buenas, buenas con todos mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Carlos, bienvenidos a un videazo más. En tu canal favorito hermanos, el tío GP, si no has dejado tu buen like, no te has suscrito, no le has dado a la campanita, no me visitas al resto de redes sociales y por supuesto no eres miembro nuevo del canal, no sé qué chucha estás esperando hermanos. Y así es tal cual como lo vemos, la Grow Lancer ya rompe esquemas, estamos en el último mapa que ha salido Gore Tarkhan, bueno habrá que verlo cuando salga Torment, ok? Después de ya todo el parche del Speed y más cosas, pero como puedes ver es autosuficiente, es decir, funciona muy bien y no necesariamente armada asquerosamente hasta los dientes. Inclusive podría decirles que tiene un build PVP, un build que ni siquiera está destacado para PBM y aún así hace maravillas. Y sin la necesidad amigos de un shop completo, simplemente baratijas, un demon y un par de cosas, sin eso también podría hacerlo por si acaso. Como podemos ver el daño normal por segundo es abismal, 3.4 millones y el elemental damage per second es 611 mil, debido a que este personaje usa un Brilliant Orb. Justo como aclaramos y como les decíamos, técnicamente el lira es muy bueno para un tema de Punish, pero más adelante cuando ya estás en últimos mapas, créeme que ya quizás el tema de defensa elemental te complementa muchísimo más. Así que el Brilliant Orb que tiene es 7, 7, ni siquiera es máximo 7, ok? Y esto sí es un Punish, técnicamente es un Brilliant Orb, tranquilito y gozu por así decirlo. Teniendo como daño increíblemente, le mete Punish a todos los elementos, ok? Y muy buena defensa, créeme, para estar en el último mapa, muy buena defensa. Ya el problema carrae más con temas de daño normal o daño físico, ok? Por supuesto que esto es una de agilidad, ya que es una PVP, por así decirlo. Agilidad, fuerza en este caso para los ítems, como bien ya saben, es algo bastante común verlo en esto. Apocalypse, ya que todavía no ha salido el Lighting, lo cual le va a elevar mucho más el daño. Bueno, DDHP, ok? DDHP Reflect, DDHP Reflect, ya que como les mencioné es PVP, ok? Unas alas más 13, no son más 15, no son de evento, no tienen lag, son normalitas, ok? Wizard Ring, un anillo de evento, un Soul Lance más 13 Bypass. Esta es un arma PVP, ni siquiera es un arma Brilliant o un arma excepcionalmente brutal. Y aún así, tiene estos rasgos brutales. En artefactos también, no tiene los mejores artefactos, simplemente el de Dexterity que sí le cae a pelo y un par de cositas más. Pero realmente no está armada hasta los dientes y aún así ya puede matar aquí en el último spot que ha salido. Y por consecuente yo calculo que también va a poder hacer lo mismo en el último mapa también. Bien, tengo que admitir que sí, es una brutalidad y una bestialidad el cambio de lagrón Lancer y sobre todo con ítems que llevan y dan demasiado la talla. El daño que ves es un super bleeding y los daños son muy elevados a pesar de que no tiene full ítems en este caso. Sí, considerable que tenga ítems top, sí, pero por ejemplo el arma no es la mejor arma que podría tener o usar, considerando que de Soul falta Blue, Silver, Manticore, Brilliant y posteriormente Apocalypse. Entonces ahí ya podría ser probablemente, no sé si el doble de daño, pero mucho daño más, pero ya puede ser esto que están viendo ustedes aquí en pantalla. Daños de 400, 500, 300, 200,000, 100,000, ¿ok? Está 1,509 y está bastante genial realmente, ¿ah? Le ha cambiado bastante todo el tema del build. Como les puedo decir, los builds no son para copy-paste, es algo genérico y sobre todo acá, gracias Simón también y Josué, ¿ok? Muchas gracias también por otorgarme esta oportunidad de mostrarlo, es simplemente un build técnicamente pensado para el PvP, no pensado para otra cosa. Por eso les digo, si quieren ver este personaje, pues ya tope de gama en PvP, ¿ok? Manito arriba, para yo poder mostrarles a ustedes cómo está este personaje en ese ámbito. Es decir, unos cuantos duelos y más cosas, ya que el build general de agilidad, técnicamente PBM, como lo hemos visto, pues conlleva a un par de cosas adicionales, como por ejemplo lo tiene también mi Grow Lancer, ¿no? Para que puedan ver ustedes que está mil veces menos armada, ¿ok? Pero su árbol está un poquito más maxiado y más estereotipado en términos PBM que en el PvP, ¿ok? Ahora, viendo también su otro árbol, que vendría a ser este de aquí, miren, ¿ok? Está totalmente maxiado esto, ¿ok? Van a probar y vamos a probar en este caso, en algún momento, el Oversteam, cómo será un castillo, va a ser algo demasiado brutal, ¿ok? Brutal por no decirlo, el resto de puntos, como bien saben, simplemente ha sido catalogado en esto para poder desbloquear todas las estadísticas, ¿ok? Es algo bastante genial y glorioso ver a la Grow Lancer de una forma tan, tan brutal, como pueden ver, 30 puntos acá es demasiado, le entra automáticamente a los bichos el bleeding, así que no hay bicho que no salga y no hay bicho que se contagie directamente con este daño amarillo Bien, hay que tener en cuenta que esto ha sido uno de los reworks probablemente más rotos, ¿ok? De lo oficial, ya que, bueno, roto lo podríamos llamar, pero es lo que de verdad la Grow Lancer debió haber hecho en sus inicios, tener algo en área Y lo tiene de dos posibilidades, sobre todo si sigues la serie del Speed Server, que es una Grow Lancer de fuerza, y justo la de agilidad Teniendo como resultado esto, versus lo que era anteriormente de solo tirar, por ejemplo, ping de uno en uno, breches, si fueras, pues, de punish, con full agilidad y más cosas Ya no podía ser lo que hace ahora, ahora sí se complementa con un daño demasiado absurdo Un daño súper, súper absurdo, es más, te podría decir que no es que dependa del punish ya, no Más armada ni siquiera necesita punish, yo ya me imagino en Arcadia, ni Badelir, mapas donde quizás no exista el Radiance Punish La Grow Lancer hace maravillas, como la Grow Lancer, pues, que también conozco de un amigo por ahí, por Arcadia Entonces, es algo bastante brutal de ver toda la defensa y todo el daño que puede tener, y sin siquiera eso y los ítems más tope de gama que se puede tener Me gustaría saber, amigos, qué opinan ustedes de esta Grow Lancer, la verdad, la veo demasiado OP Me encantaría que la amiga, que la amiga, que Cholita, también la pudiera tener de un lado así Pero muy pronto la vamos a ir tuneando poco a poco, ok, como está más destinada al PBM, no tanto al PPP También va a ser sus gloriosas maravillas Por no decir que también el Dark Lord que se viene, va a estar algo interesante verlo Y eso sí lo tengo un poquito más preparado que la propia Grow Lancer también La verdad, está bastante genial, ahí vi un golpe de 596 mil Qué horror y qué asco, amigos Por favor, amigos, dejen su buen like si les ha gustado el video Suscríbanse al canal Denle a la campanita, por supuesto Visítenme al resto de redes sociales también Y vuélvanse miembros del canal para más videos usurísimas como este, hermanitos Así que los dejo, amigos, hasta un siguiente video Los dejo con un hasta luego ¡Chúpatesa!